Hola bienvenidos a un día más cocinando con ángeles. Hoy vamos a preparar una riqui deliciosa ensalada de manzana. Estos son los ingredientes manzana verdes y rojas, durazno en arminas, hueces, plátano, canela molida, crema, azúcar, leche y leche condensada. Comenzamos pelando nuestras manzanas. Si ustedes gustan las pueden dejar con cáscara o peladas como gusten. Es cuestión de gusto. A mi me gustan así peladitas, pero igual de las dos formas saben muy rico. Ya las tenemos bien peladitas, bien lavaditas. Ahora las vamos a hacer picaditas, los tamaños que ustedes gusten. Bueno amigos ya tenemos la manzana finamente picada y el plátano. Ahora vamos a agregar todos los ingredientes. Agregamos el plátano. Esto va a quedar muy delicioso. El durazno. También le pueden poner el juguito que contiene el durazno. Yo aquí le estoy poniendo solo un poquito, nada más. Porque ya sería demasiado dulce. De hecho pues estamos utilizando el dulce. Mucho. Pero pues ya ustedes le pueden poner, le pueden quitar. Le ponemos canela. Igual que la canela es al gusto. Agregamos las nueces. Nuestra crema. Le pueden poner los ingredientes o la fruta. Le pueden agregar diferentes frutas, pero esta igual queda muy rica. No es necesario agregarle tanto. Yo le voy a poner una poquita de leche. leche condensada. La cantidad que ustedes desean. La verdad no me gusta este. Medir así los gramos ni nada de eso. Yo nada más todo hace. A mi estanteo. Pero de veras esto queda delicioso. Es algo muy común, pero yo aquí mezclo el durazno y el plátano. Diferente. Vamos a agregar a este azúcar. Ya no pensaba agregarle porque pensé que ya era este mucho dulce, pero a mí me gusta muy dulce. Por eso le estoy agregando otra poquita. Pero ya quedó. Nuestra ensalada está muy deliciosa. Ya la podemos este refrigerar un poquito. para este servirla. Y ya la pueden utilizar en diferente ocasión, cumpleaños, en una cena navideña, fin de año. Cuando ustedes gusten. Esto se puede hacer los 365 días del año. Si ustedes les gustan. Bueno amigos, ya la refrigeramos durante 15 minutos porque a mí me gusta fría. Ahora vamos a servir para probar y qué tal nos quedó. Me encantan las moeces. El plátano, el durazno, todo lo que yo le agregue fue mi gusto. Bueno, ahora vamos a probar. Miren, está muy deliciosa. Queda muy rica. Prepárenlo. Así con platanito. Tiene un sabor bien rico. El durazno. Es una mezcla de sabores muy, muy ideal. Bueno amigos y amigas. Esto fue todo por el día de hoy. Espero y les haya gustado esta receta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Saludos y bendiciones. Denle like. Compártanlo y suscríbanse a mi canal si les gustó. Gracias por ver el video.